Allá va el Chavocho Bailen, bailen Chavocho, Chavocho con su pareja Bailen, bailen Chavocho, Chavocho con su pareja Quiero darles un consejo a todos los bailadores Los que tengan sus parejas, apriétela y no la aflojen Bailen, bailen Chavocho, Chavocho con su pareja Bailen, bailen Chavocho, Chavocho con su pareja Yo no sé qué es lo que pasa, todo el mundo se alborota Bien Chavochito se bota, hasta la negra Tomasa Bailen, bailen Chavocho, Chavocho con su pareja Bailen, bailen Chavocho, Chavocho con su pareja Se formó la San Pablera, Chavocho se pone esto Agárrese aquel que pueda, que el ritmo viene compuesto Oye, allá va Chavocho, oye negrona, Chavocho, ahí vamos a bailarlo Chavocho, oye qué bueno va Chavocho, mi negra Chavocho, me llaman Chavocho, oye para vacilar Chavocho, qué bueno está Chavocho, oye qué bueno Chavocho, esta pachanga Chavocho, esta la vacila Chavocho, oye negrona Chavocho, qué rico se baila Chavocho, oye me llaman Chavocho, mi negra Chavocho, cantando Chavocho